Muy buenas a todos, soy Heldo, que estamos en Minecraft 1.7.10 Vamos a ver un mod, un mod que añade unos cuantos objetos sobre mobs Que la verdad es que están bastante chulos, eh El primero, vamos a ver esto de aquí, Ender Chest Plate Que se hace con 4 de hierro, 3 de oro y un Ender Pearl Y esto nos da, aparte de que nos da armadura evidentemente Voy a ponerme así Esto nos da propiedades de Enderman Y es que cuando nos van a tirar una flecha O tocar agua o tocar lava Nos teletransportamos al... Cuando nos disparan una flecha es Entre un 1 y un 10% de probabilidad de teletransportarnos Vale, con el agua no entiendo muy bien por qué, pero no funciona Pone en el link que tenéis en la descripción Pone que sí que funciona con agua Pero no acaba de funcionar En cambio con lava sí Bueno, aquí carne de zombie Con lava sí que funciona Cuando la tocamos nos transporta Vamos a hacer otra vez Eso sí, cada vez que nos teletransporta Se quita la durabilidad, eh Ñau ¿Veis? Ñau Está curioso Está bastante guay Y también hay, como digo De entre un 1 y un 10% de probabilidad De que pase esto a lanzarte flechas Lo que se supone que también funcionaba Era con agua Y yo veo que con agua como que no, eh Porque lo he puesto lloviendo y todo Vale, vamos a ver hasta aquí Las botas araña Que es con 2 de hierro, 2 de hilo Y un ojo de araña Y estas botas lo que nos permite es escalar Estoy un poquito mal herida, eh Ahora que lo veo Pero bueno, nos permite escalar Simplemente tocando Hacia adelante Se supone Según pone Que nos quita durabilidad Por cada Eh Por cada bloque que pasamos Pero no No lo veo yo eso, eh De hecho la durabilidad que me falta Es de un golpe que me he llevado Porque me he caído Desde lo alto Pero como veis Si subimos 3 bloques Y luego bajamos poco a poco No sirve Porque recibimos daño igualmente Eso es un poquito caca Pero bueno Se supone también Reduce un poco el daño por caída Un poquito Pero bueno Que si no se gasta el escalar Yo no me voy a quejar Luego tenemos esto de aquí El Head Collector Este Que se hace Como veis Con 3 de hierro así Y el resto todo de palitos Y esto Nos aumenta un 2% De la probabilidad De que nos suelten cabezas Cabeza de Wither Por ejemplo Aumenta Un 2% De la probabilidad Tú, no me dispares Vente para acá A ver si con un poco de suerte Vente Toma 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 Hombre Tenemos que matar unos cuantos Yo creo eh Pero bueno La cuestión es que con esto También nos pueden soltar Cabezas de esqueleto De zombie Y de creeper Que también tienen un uso En el mod Que ahora veremos Pero bueno Eso de que Aumente la probabilidad De soltar las cabezas Mola Y ahora vamos a ver Las coronas Esta especie de corona La de esqueleto 2 de oro 2 de hierro Y la cabeza de esqueleto La de creeper Igual Con la cabeza de creeper Zombie con la cabeza de zombie Y la del wither Con la cabeza de El wither Lo voy a ponerme No No ¿Dónde la he tirado? La he tirado ¿No? Se supone que sí Bueno Yo me pongo otra Ala Tengo mi coronita De creeper Puesta Como la por detrás Tengo mi coronita Y esto lo que hace Que es una pasada Voy a poner aquí Creeper Madre mía Como estoy Que lo tiro todo Así ¿Veis? Estoy en Estoy en survival Pero no me atacan Son súper monos Eso sí Tened cuidado Porque antes lo he hecho Que me la he quitado Me la he vuelto a poner Y se vuelven agresivos Todos O sea que Si os la quita No os la quitéis Mejor Este no está agresivo Madre mía Tú creeper ¿Podrías hacer algo? Los creepers Pasan de mí Pero ¿Cómo pasan? En fin Vamos a poner La de esqueleto Vale Pero es que hay algún creeper Por ahí Pero bien Eh Sí Aquí Dame esqueletos ¿Veis? Funciona igual Todas funcionan igual Realmente Pero es que Según he leído Hombre Ya he visto Que lo que pone en el post Pues hay muchas cosas Que no Pero bien No Mira como no Se supone que Que los mobs estos Cuando tú tienes la corona Se supone que te protegen Yo no veo que me protezcan Que me protejan Protezcan He dicho Estaría chulo Pero hombre Por ahora yo no veo Que funcione muy bien Pero bueno Como veis es algo curiosete Esto de que Pasen de nosotros los bichos Como digo Me lo quito Me lo vuelvo a poner Bueno Ahora ni me lo he vuelto a poner Imagínate Pero bueno Ahí ya se vuelven locos Pero bueno Esto es lo que trae el mod Como veis Un mod curiosete Este Madre mía Tengo ya flechas por todos lados Este de las coronas Y las piezas de armadura Ahí están Bueno y también Esto no es una pieza de armadura Pero bueno Pero bueno Como veis es un mod Que está bastante curiosete No está del todo mal Sobre todo el hecho De poder conseguir también Cabezas de Esqueleto Zombie Creeper Mola bastante Pero bueno Tenéis en la descripción Es para la 1.7.10 Si está la con Forge Etcétera Como siempre Y nada De eso Los favoritos Como hay un montón Esto es el otro Y hasta otra Chao Suscríbete al canal Ni no mi Suscríbete al canal Ni no mi Dale like si te ha gustado Y si quieres Suscríbete al canal Ni no mi Dale like Madafaka Ni no mi Dale like Madafaka Ni no mi Dale like Si te ha gustado Y favoritos Si te ha gustado Mas Ni no mi Ni no mi Ni no mi Ni no mi Ni no mi